Una joven de 22 años en condición de discapacidad fue víctima de una supuesta agresión sexual. El incidente ocurrió cuando la fémina estaba siendo transportada por un mototaxista desde la calle 44 hacia el terminalito de Valledupar para luego ser transportada hacia Aguas Blancas. Según el informe preliminar, el mototaxista desvió la ruta original llevándola a una zona boscosa en dicho trayecto. La niña la suben en la moto para que la llevara al terminalito, pero el hombre no la dejó ahí, sino que siguió. Ella dice que aceleró la moto, que ella le decía que parara y él le daba más duro. Ella no sabe identificar la zona donde la dejaron, donde la llevó. Dice que había mucho monte, que era lejos, que le pegó, que la tiró contra el suelo, que abusó de ella. La dejó ahí tirada y ella caminó, llegó hasta la carretera y pues una persona la encontró y la llevó hasta el puesto de policía de Los Cauchos. Hasta ahí sabemos eso, no se ha identificado la persona. La policía lo que hizo fue enviarla para el pueblo, para Aguas Blancas. No la llevaron a un centro asistencial para que la revisaran, para verificar lo que ella decía, sino que la enviaron ya cuando llegan al pueblo, pues la familia estaba angustiada buscándola y ella relató lo que le pasó y la llevaron a un puesto asistencial en Mariangola y de ahí la trasladaron acá a la ciudad de Valledupar. Y pues le están prestando su atención acá en el hospital y pues estamos a la espera de que la investigación se lleve a cabo y poder capturar a esa persona. Abusó de ella, se aprovechó de su discapacidad, de su desorientación. Estamos a la espera de que la investigación se lleve a cabo. Ella tiene 22 años, pero ella tiene discapacidad mental. ¡Gracias!